En Argentina el gobierno hace uso de la IA para supervisar los precios del mercado. Pero la regulación no es prioritaria. En las agendas de los gobiernos latinoamericanos hay problemas más urgentes. Las asimetrías norte-sur en este campo son brutales. América Latina está en capacidad de formar recursos humanos que son rápidamente extraídos de la región, ya sea por trabajo remoto como por simplemente llevarse a los especialistas que se forman en nuestras universidades a trabajar al norte. Es imposible competir con los incentivos a la investigación que hay en el hemisferio norte. Ella es Beatriz Buzaniche, activista y académica por la cultura libre en entornos digitales. Buzaniche denuncia que los desequilibrios del mundo globalizado también se extrapolan al sector de la IA. Hay mucha mano humana. Mano humana en anotadores, gente que entrena, que es un trabajo muy simple, que requiere muy poca capacitación, que es trabajo muy mal pago, que es trabajo tercerizado, sumamente precarizado, que se está tercerizando en los países del sur. Las grandes corporaciones llevan décadas utilizando esta estrategia. ¿Servirá establecer unas normas regulatorias para cambiar esta situación en el futuro? También le preguntamos a la investigadora Buzaniche cuál cree que debería ser para América Latina la visión o el punto de partida para empezar a pensar en una regulación de las tecnologías digitales. Nosotros queremos que el marco regulatorio fundamental sea la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para nosotros la regulación tiene que ir por varios lugares. Primero y principal, hacer cumplir el marco legal vigente. Hay un montón de regulaciones vigentes que aplican al campo de la IA y es fundamental que no pensemos la IA como algo totalmente novedoso que requiere barajar y dar de nuevo y que ajustemos la IA a derecho, derecho existente. Tanto derechos laborales, derechos de protección de datos, derechos del consumidor, derechos de competencia, derechos de no discriminación, por ejemplo, ya existen regulaciones. Nuestro primer abordaje es no tratar de inventar la pólvora. Hay cosas que ya están y lo que hay que hacer es cumplir el marco de derechos existentes. Regular la IA como si fuera un todo o como si hablar de IA fuera, hablar de todo es lo mismo, es un error. Es un error que solo puede derivar en regulaciones problemáticas. Porque no es lo mismo un sistema que sirve para, por ejemplo, desarrollar imágenes, que un sistema que sirve para evaluar competencias para un empleo o para obtener una beca o para tener antecedentes, para evaluar antecedentes criminales o para hacer vigilancia policial en el espacio público. No se puede tratar del mismo modo porque su impacto en los derechos de las personas es completamente distinto. Entonces, lo importante es regular la práctica humana con la IA, no la IA como si fuera todo lo mismo. Pero bueno, hay quienes dicen que la regulación frena la innovación y que esto puede generar una ola de reformas que ralentice, que haga más lento el desarrollo de esta tecnología, a la que si algo la caracteriza es su increíble velocidad. Aunque quizás no sea tan grave meter una pausa en algún momento, ¿no? El discurso de que la regulación frena la innovación es el discurso prototípico de las empresas. Y como ejemplo, hay un montón de áreas que son fuertemente innovadoras y que están fuertemente reguladas. La industria farmacéutica, por ejemplo, es una industria muy fuertemente regulada en la cual hay permanente innovación. La industria de la aviación, por ejemplo, es una industria muy fuertemente regulada donde hay innovación de manera permanente. Además, hay otro detalle. Pensar en... Preocuparse por eso es poner la innovación por encima de los derechos humanos. Y ningún derecho patrimonial puede estar por encima de los derechos fundamentales de una persona. Y una última pregunta. ¿Qué deberían hacer los usuarios para usar bien esta nueva herramienta que la mayoría desconocen y muchos no saben qué riesgos implica? Bueno, la mayoría de los usuarios usan la mayoría de las herramientas con las que se cruzan con un concepto de confianza tácita. Digo, uno se sube a un avión y no pregunta cómo anda el motor. Uno cierra los ojos y confía. Uno toma un remedio confiando que quien se lo receta ha hecho esa investigación. Digamos, pedirle al usuario final que interprete tecnologías complejas a veces es exigirle demasiado. Por eso es que los estados tienen que tomar las medidas regulatorias apropiadas. Porque, digo, un médico te receta un medicamento sin pretender que vos sepas todos los principios activos, cómo funcionan y demás, porque hay instituciones que generan confianza sobre esos sistemas. Algo por el estilo deberíamos trabajar en el campo de la IA. No pedirle a los usuarios que sepan todo como primera medida. Después, siempre es bueno un consumidor informado. Siempre es bueno saber.